Bueno, nos reunimos acá en el gremio para analizar lo que iba a ser una propuesta, cosa que no hubo nada de propuesta firme. Ellos manifiestan que ellos están hablando de una masa salarial para el Poder Judicial e incrementar en un 22,66%. De esa masa salarial significaría que para la categoría más baja le significa un 21% de aumento. Y para el resto de las categorías más altas todavía no tenemos qué porcentaje le tocaría a cada categoría porque no nos dieron todavía los números que ellos aparentemente tendrían hecho. Así que en el día de hoy a la tarde todavía no tenemos el horario, sería otra reunión para tratar bien a ver qué es lo que ofrecen verdaderamente. Ahora hoy fue un día de medidas de fuerza, de asambleas. Sí, en las 18 departamentales hoy hubo asambleas, en todas hubo asambleas, al finalizar la asamblea hubo retiro y mañana hay una movilización, mañana hay paro total y una movilización a Capital Federal a la Casa de la Provincia. ¿Qué puede llegar a pasar lo que queda de esta semana con el día viernes, el panorama para la semana próxima? Bueno, acá en La Plata, en la asamblea de hoy, se votó que para el viernes haya paro. Estamos esperando las demás departamentales a ver qué resolvieron en la asamblea. Hoy nos vamos a reunir después de la reunión con el gobierno para analizar cómo sigue esta lucha. Ahora yo digo, si siguen con la misma propuesta, el conflicto se va a ir incrementando. Lamentablemente no nos queda otra porque ayer, por ejemplo, de recuperación porcentual, no se habló, cosa que se venía hablando. Y ayer no se habló. Entonces ya es una tomada de pelo, es una falta de respeto hacia todos los compañeros. Con este panorama, en el caso de la departamental La Plata, ¿qué manifiestan los trabajadores cuando se les notifica de esta situación? No, mirá, hablando la gente hoy estaba... Yo antes de hacer la asamblea, estuve hablando con muchísimos compañeros, están muy calientes y no solamente el militante que está siempre participando, sino el judicial común, por decirlo de alguna manera. Está muy, pero muy preocupado y caliente también a la vez. Hoy fue una asamblea de mucha gente, como hacía tiempo que no se hacía en La Plata, y bueno, se resolvió esto de hacer hoy asamblea con retiro, mañana paro y movilización a Capital Federal, y el viernes La Plata propone paro para el viernes. Y ver cómo sigue la semana que viene.